En este caso, una mujer de 66 años es la nueva víctima en el Mirante Brown y ya son cuatro las personas que fallecieron tras padecer de COVID-19. Además, hay que decir que se registraron seis casos nuevos acá en el Mirante Brown. Es el segundo día consecutivo que se registran seis casos y es uno de los días que más positivos se confirmaron en apenas 24 horas, lo que está suponiendo un aumento un poco importante que en apenas dos días se sumaron 12 casos. Bien, veo en el Diario Sur se trata de una mujer de 66 años. Estoy leyendo acá la nueva persona que falleció, esta nueva víctima lamentable. Así es. Perfecto, otras cuatro víctimas fatales cuenta acá, ella misma lo escribió, así que se lo estamos leyendo. Los anteriores fueron dos hombres de 67 y 75 años y una mujer de 88. Te quiero hacer una pregunta a vos antes de agradecerte. ¿Cuándo? A ver, vamos a hacer la pregunta que se hizo toda la gente del Mirante Brown durante el día de ayer. ¿Cuándo es la fecha de fundación de la localidad de José Mármol? ¿En enero, en abril o en mayo? Y hay una discusión sobre cuál es. Porque en realidad hay dos fechas que pueden ser, pero hay una que es donde actualmente, cuando actualmente se celebra el aniversario de la ciudad. Hace unos días un historiador, la gran Mirante Brown, explicó un poco cómo fue esta, cómo es esta situación. Y lo que plantea es que hay tres fechas, hay dos fechas que son las que serían de la fundación y una que es cuando actualmente se celebra el aniversario. Las dos fechas que pueden ser tomadas como la fecha donde se dio, donde se fue conocido a José Mármol, ¿no? Como ciudad, digamos, como la realidad y lo plantea el comienzo, pueden ser el 4 de enero, que es cuando se terminó de instalar lo que en su momento era la estación de trenes, que era una casilla muy precaria, y es lo que se consta en los registros de los ferrocarriles. Pero también dicen que en realidad la que se debería tomar es la del 15 de abril, ambos de 1884, que es cuando pasó el primer tren. Hay una discusión ahí de cuál es, si es cuando se terminó, viste, a aquella época el paso del tren. Claro, o sí, cuando se creó la estación. Pero bueno, nosotros celebramos ayer, al fin y al cabo. En realidad no, nos celebramos el 8 de mayo. El 8 de mayo. Y vos decís, ¿por qué se celebra el 8 de mayo si en realidad es en abril o es en enero en todo caso? Lo que pasa es que en la localidad de José Mármol la iglesia principal lleva el nombre de la Virgen de Luján, entonces lo que se decidió hacer es celebrar en conjunto el Día de la Virgen, que es la patrona argentina, al mismo tiempo que se celebra también el aniversario. Pero igualmente es una fecha que a veces va cambiando, a veces se celebra el 10, a veces el 2, a veces el 20. Muy bien. Más que nada, se dice a veces que se celebra en la semana del Día de la Virgen. Muy bien, Agos, muy completo. Se estaba riendo por ahí, Manuel Nieto. Estás ahí, Manu, buen día. ¿Cómo estás, querido? Sí, porque estaba recordando un poema de José Luis Borges que se llama Fundación Mítica de Buenos Aires y pensé que se podía hacer uno que se llama Fundación Mítica de José Mármol. José Mármol. A mí sí me hace cuento que empezó José Mármol. Exactamente. Hubo tan eterno como el agua y el aire. Muy bien, Manu, nos vamos para San Vicente.